saludos a todos los que a esta hora siguen y esperan información de la república de venezuela les habla oscar giovanni castro a esta hora no se tienen cifras de cierre del 31 de marzo los números que se manejan son hasta el día anterior la información sólo viene en la voz de quienes gobiernan este país ningún médico ni medio de comunicación puede dar información acerca de esta situación ningún gobernador ni alcalde puede dar información el periodista que lo haga conociendo alguna fuente fidedigna se expone a ser detenido hasta el día anterior 30 de marzo los anuncios daban 135 personas contagiados tres muertos 39 recuperados insisto y repito sobre la cifra porque hasta el día 31 de marzo es decir en el cierre del mes no se entregó ninguna otra cifra una situación difícil no lo podemos negar se suma a la situación de escasez de gasolina en todo el país los 24 estados en estos momentos sometidos a una situación de cuarentena en algunas regiones desde hace 17 días en otros hace 15 días están en ese resguardo social estamos claros que es la manera de evitar un contagio y de que la situación sea más complicada en salud sin embargo las limitantes en un momento dado producen la angustia cuando encuentras que problemas más complicados en un momento dado como lo es el surtir de alimentos en algunas regiones especialmente lo que es la parte de vegetales verduras hortalizas se va complicando por la escasez del combustible quizá la parte de víveres en la mayoría de hogares alguna reserva se va manteniendo algunos supermercados que tienen libertad de trabajo hasta el mediodía es un conglomerado de problemas que en el fondo no es solo el coronavirus sino también el orden social en nuestro país soy claro y enfático en sumar y en unir ese aspecto político porque lamentablemente es en la cotidianidad del ciudadano venezolano quizá por toda la situación que se está viviendo en el resto de países muy poco interés en conocerse de lo que está pasando en otro orden de vida en la república de venezuela amigos que en estos momentos nos siguen y se integran de lo que va sucediendo en venezuela estaremos en lo posible en contacto con todos ustedes les hablo a esta hora oscar giovanni castro desde venezuela